La maestra Peña Chen tiene una invitación muy especial para nosotros. Vamos a ver de qué se trata. En este congreso vamos a tener la oportunidad de tener contacto con profesores, investigadores de varios países de Latinoamérica. Vamos a tener la parte del seminario como tal, pero además aquellos que nos acompañen tendrán la oportunidad de publicar esas buenas experiencias, esa investigación que han realizado en dos opciones. Puede ser un capítulo en un libro de investigación o bien puede ser un artículo en una revista indexada. En el caso del libro de investigación además, pues es una edición en Colombia, por lo cual para los mexicanos nos cuenta como una publicación internacional. Cabe mencionar que pues esto nos ayuda cuando queremos comprobar nuestro trabajo ante algunas instancias evaluadoras como es el ESMI, como es el PRODEP. Entonces, esta es una muy buena oportunidad no solamente de compartir, sino también de generar producto académico. Si nuestro trabajo todavía está en proceso, si estamos buscando nuevas ideas, si estamos un poco atorados con la investigación y nos gustaría algunas opiniones, pues tenemos la parte de Feria de Innovación, donde ahí puedes presentar tu cartel, tu proyecto, cómo va, y vamos a tener un espacio de intercambio donde podrías tener algunas colaboraciones para destrabar ese huequito que estás teniendo en tu investigación. La Universidad Tecnológica se ha preocupado desde hace varios años en promover la internacionalización, pero en los últimos tiempos aún con más enfoque en generar no solamente movilidad como tal, sino proyectos internacionales, colaboraciones internacionales. Entonces, la intención de tener este congreso en nuestra institución es precisamente dar la oportunidad a nuestros profesores que puedan conocer pares en otros países, en otras instituciones y que puedan armar proyectos colaborativos, que no solamente sea el evento en sí mismo, sino el potencial que esto tiene para nosotros, para relacionarnos con otros investigadores. El enriquecer a los profesores es de lo más importante y la UTEC siempre lo ha reconocido. Por eso se preocupa por tener este tipo de eventos donde ellos puedan fortalecerse, enriquecerse, compartir, porque todo esto al final va a reflejarse en actividades para nuestros estudiantes, en generar nuevos proyectos, en generar nuevas estrategias, y eso es muy importante para la universidad. Que no pierdan la oportunidad, realmente es un evento que estoy segura que van a disfrutar, como lo mencionamos es el vigésimo congreso, entonces ya es un evento con experiencia, con trascendencia, y seguramente encontrarán a alguien que tenga un tema similar a usted.